Bueno, estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Fernando Macías. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy bien, querida. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Platícanos, ¿cómo ves el panorama electoral? Oye, pues mira, justamente qué coincidencia, ¿verdad?, que estamos pensando en el panorama. Mira, te voy a decir, lo veo con los ojos de alguien que está viviendo la manera como se van afiliando en este momento al proceso electoral los estudiantes, los jóvenes en nuestro estado, bueno, particularmente aquí en León y en las universidades. Y es que el panorama que yo veo es que hay un trabajo y una tarea muy fuerte que hacer para invitarlos a participar con confianza en el proceso, digamos, parcialmente abierto que se tiene en este momento de irse informando, de ir conociendo campañas, etcétera, para poder participar por la vía electoral. Y fíjate que el panorama es un panorama con un reto relativamente pedagógico, tanto para los partidos políticos para crear o recrear confianza, porque hay un problema muy serio de credibilidad en las instituciones públicas y políticas. Y por otro lado, para los estudiantes, para abrirse un poco a tener otros espacios y foros en donde discutir y manifestar sus opiniones sobre lo que está pasando en el país, particularmente lo que afecta directamente a los jóvenes, que son estos movimientos estudiantiles que han surgido de una cierta incertidumbre, por un lado, organizativa en las universidades, como el movimiento del Poli, como el movimiento que se ha dado aquí en seguimiento a las demandas de los normalistas de Ayotzinapa, etcétera. Bueno, pues esto es un poco el panorama, como se pinta. Oye, Luis Hernández, pero luego pasa que estas elecciones que son llamadas intermedias son desdeñadas, no por el electorado, pero yo creo que al elegir alcalde es lo que de manera más directa nos afecta. Fíjate que sí que hay un efecto conocido, casi estadístico, a veces psicológico, de que cuando la gente participa en las intermedias, justamente por lo abstracto que resultan los contactos y el conocimiento del papel de los diputados prácticamente y de los que participan en los congresos, y el descrédito de estas instituciones en el imaginario social, bueno, pues es muy típico que la gente pues ni los conozca, ni conozca sus trayectorias, los partidos los eligen, no se sienten ligados realmente a ellos y no participen en esta parte, y justamente son los presidentes municipales, pues las figuras que podrían ser más atractivas, son las que jalan a lo mejor la elección hacia los otros cargos. Sin embargo, hace algunos años que empezamos a notar la tendencia de que no era necesariamente coherente, y eso es consistente, digamos, que una persona votara por un mismo partido para todos los cargos. Y lo que empezamos a ver es que el votante empieza a diferenciar, tiene un preferido para diputado local o para diputado federal en un partido determinado, y piensa que para la presidencia municipal tendría que ser otra persona, y tienen un poco más claridad sobre el perfil de las personas, además a lo mejor están más cerca de ellos las campañas mediáticas. Así es. Oye, ¿y cómo ves a los jóvenes? Un poco después de las elecciones pasadas con el movimiento estudiantil, parece que se diluyó, reaviva ahora con la desaparición de los normalistas. ¿Tú cómo ves a los jóvenes y en concreto, bueno, a tus estudiantes? Bueno, yo te digo, yo veo a mis estudiantes en una situación además muy novedosa. En la ocasión pasada, cuando surgió el movimiento Hashtag Yo Soy 132, etc., nuestros estudiantes no se subieron tan rápido al carro de este movimiento, digamos, nacional propiciado y originado en el Instituto Federal. Sin embargo, el movimiento de Yotzinapa permitió que por primera vez, hace muchísimo tiempo, nuestros estudiantes de León salieran y se manifestaran por cuestiones no solamente generales y nacionales, sino también concretas. Y entonces empezaron a participar más y hacerse más conscientes de necesidades en su entorno. Pues me da la impresión de que esa politización, con las características de nuestra propia comunidad estudiantil, más bien, ha sido más activa y más propiciatoria en este periodo que en el periodo electoral anterior. Y mi expectativa es que buena parte de ellos, que además votan por primera vez, intenten manifestar una buena parte de sus apreciaciones y de su toma de conciencia en las urnas en este proceso. Muy bien, Luis Fernando, pues siempre es muy interesante escucharte. Muchas gracias. Te agradezco mucho el espacio y te mando un saludo muy cordial. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a un corte y regresamos con la información nacional e internacional. Gracias.